Vamos a hablar ahora de TikTok. Vamos a hablar de TikTok. La aplicación que en enero llegó a los 104 millones de descargas. Solamente en enero. Sí. O sea, ese es el dato. 104 millones de descargas es lo que hizo que quede como en el puesto número uno. Después queda WhatsApp. O sea, WhatsApp venía siendo la aplicación más descargada del mundo y vino esta aplicación que surge hace unos años, surge en el 2012. La empresa Bydance es una empresa china que es la que creó varios productos. En verdad, el más conocido de ellos es como el Google de China. Tuitao, que se llama así, es el buscador, un agregador de noticias. Es la aplicación, crearon también esta empresa, la aplicación que se llama TikTok. ¿Cuándo empezó a hacer furor? En el año 2017, aquellos adolescentes que nos están viendo, Musical.ly, que era una aplicación también que nos permitía hacer mímica, o sea, hacer karaoke. No, en verdad mímica. Ponías música de fondo y vos hacías la mímica. Bueno, esta empresa Bydance compró Musical.ly y le unió todos esos suscriptores a lo que es TikTok. La compró por mil millones de dólares y generó un furor, un revuelo, porque ahora estamos viendo videos en todo el mundo. Y ahora, bueno, en Argentina empieza a utilizarse mucho. Son videos de hasta un minuto. Es un buscador, funciona igual que en Instagram. Vos tenés un perfil. Pero en vez de foto, videos. En vez de foto, videos. Y cosas muy originales hacen. Claro, esa es la salida. Creo que por eso yo no me he prendido, porque no soy muy creativo que, digamos, a la hora de hacer videos. Pero lo que estamos viendo en pantalla, la verdad que se empiezan a generar gran revuelo y se viralizan mucho. Por ejemplo, ahora lo que estamos viendo en Instagram, porque a ver, uno hace estos videos acá y como no está todavía tan popularizado, ¿qué hace la gente? Lo sube a Instagram. Claro, para que tenga más. Eso es lo que está sucediendo. ¿Y qué pasa? Ahora está haciendo ese juego en el cual vos con tu pareja, con tus amigos, de fondo escuchás, ¿quién es el más celoso? Y los dos están con los ojos cerrados. Lo vi el otro día, pero lo vi a través de Instagram. Claro, exactamente. Y los dos están con los ojos cerrados. O los amigos, están cuatro amigos. Y uno va jugando, ¿quién es el más celoso? Y se señalan, claro. Y se van señalando. En base a eso, lo que genera es tratar de, bueno, hacer cosas divertidas. Primero, a mí me sorprende, el nivel de producción, porque hacen cosas coordinadas. El nivel de edición, porque los editan bien. Hay uno que, bueno, esto de la mímica, qué sé yo. Yo digo mímica, ¿cómo se dice? Sí, sí, la mímica, sí. También está buenísimo, lo presentan bien. Digo, esto va a revolucionar mucho más que cualquier otro medio lo audiovisual. Está pensado mucho en lo que es el storytelling, en el cómo contar algo. El cómo contar algo desde el punto de vista multimedia y audiovisual. Y es cuando uno se empieza a replantear de cómo le gusta consumir contenidos. O sea, no de cómo le gusta consumir, sino de qué modo le gusta consumir contenidos a los adolescentes. Que son, en verdad, las próximas personas que van a comprar y van a ser la fuerza de compra a nivel mundial. Entonces, por eso que las marcas empiezan a ver cómo se comunican ellos, cuáles son los códigos de comunicación entre ellos. Y en base a eso, en base a eso, empiezan a replantear sus estrategias de marketing. Como vemos ahí, hay mucha creatividad en los videos. Muchísima creatividad. A mí no me sale, a mí no me sale. Y tiene, bueno, la forma, vos recién lo decías lo de la edición. No tanto la edición, sino lo que permite esta plataforma es que vos empezás a grabar, soltás y podés seguir grabando. En Instagram no se puede hacer eso. Vos en Instagram tenés que grabar de corrido. Pero mirá que bueno eso. Y no podés dejar de verlo porque es uno tras otro. ¿Sabés que tiene, la particularidad que tiene, cuando vos estás en la plataforma, viste que vos en Instagram vas deslizando las historias hacia la izquierda. Vas haciendo tap hacia la izquierda. Lo que hace esto es, lo hace hacia arriba. Claro. Entonces, eso está comprobado que es más, te genera mayor, no quiero decir la palabra adicción, pero te... Fideliza más. Fideliza más o te hace estar más concentrado en la aplicación porque es como un scroll infinito. Claro. O sea, el scroll infinito es que vos vas para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que está en la plataforma. Entonces, como les decía, en Instagram ustedes van apretando y pasando. En esto van deslizando hacia arriba. Y esa es la gran ventaja que ha hecho que la plataforma sea también muy consumida. Y además también va orientando, como la mayoría de las aplicaciones de este tipo, los gustos hacia las personas. Claro, según tu interés es lo que te proponen. Claro, te vas sugiriendo contenido para vos. Esto te permite hacer, tiene filtros, es muy similar. Claro, estaba viendo los filtros que están usando ahí. Tiene filtros, te permite, bueno, la música ya sabemos que es el factor clave de la plataforma porque cuando se fusiona con Musical.ly, el fuerte de Musical.ly era ese, era hacer la mímica de las canciones y que los usuarios estén ahí prendidos a la aplicación. Bueno, soy sincera, vi todos los videos que fuimos pasando ahora. A mí tampoco es que me, no sé, me captó mucho mi atención. Yo no me lo pienso, no me lo voy a descargar. Yo lo descargué para ver, pero no me sale generar contenido. No me sale generar contenido. Pero te atrae mirar los contenidos, decir vos qué ves. Sí, estoy, porque encima cuando te lo descargas, obviamente la plataforma te genera, no tenés que agregar amigo, podés agregar, pero te da los usuarios más seguidos. Claro, que tiene mayor producción, entonces te genera que lo sigas viendo. Yo tampoco estaba familiarizado con el tema, a pesar de que lo habíamos hablado aquí, hasta que descubrí un día que mi hijo Genaro, de 8 años, tiene su TikTok. Genaro, viste, siempre está adelantado. Sí, sí. Genaro y Santino están ahí. No pidió permiso para descargarlo. ¿Hizo su propio video? No. ¿Lo tenemos? Sí, ¿sabes? Mirá lo que hizo. Le falta un poquito de ritmo, ¿viste? Bueno, ahí saqué el papá. Saqué el papá medio duro, pero hizo su propio TikTok. Mi vida, con un efecto ahí de serpentín. Por eso te digo que me llama la atención, que le facilite tanto a los chicos. ¿Viste cómo le llaman la atención a ellos? Pero le produce un acceso. ¿Este en unos meses va a editar las notas? Claro, les hace todo mucho más fácil, porque tienen la base, tienen la música, tienen los recursos, los filtros, tienen todo. Sí, eso tienen las aplicaciones hoy en día que nos dan un abanico de posibilidades. Bueno, veíamos el año pasado respecto a lo que es la edición de videos, veíamos una plataforma Filmora. Sí, sí, sí. Filmora es otra aplicación que se las recomiendo si ustedes son adolescentes y quieren editar videos y demás. Filmora es una gran aplicación, una plataforma que ustedes ingresan, gratuita, y ustedes pueden editar todos sus videos. No hay una aplicación que les sugiera libros para leer, cómo estudiar a los chicos. No les gusta. El jueves seguramente vamos a charlar. Muy descargadas, muy tan descargadas. No son tan descargadas. Para mí todo es para distraer a los chicos. No, hay que ver cómo lo usamos. Pero esto además de distracción es creatividad, es creatividad. Sí, es tratar de trabajar más la creatividad. Porque después, el tema es que después se... Estás grande. No, pero me parece demasiado, Cristian. Seguro que tus hijos después estás comiendo y están con el celular. No lo permitís de ninguna manera. Es que esas cosas se van perdiendo, me parece a mí, con estar tanto con el celular. No, no, todo en su medida y armoniosamente. Estás charlando y no te prestan atención. No, no me parece a la atención igual. Bueno, sí. Pero bueno, el jueves vamos a hablar de aplicaciones para la escuela, para comenzar la escuela. ¿Ve? Así que no son tan descargadas como TikTok. No van a tener 104 millones de descargas en un mes. Pero son aplicaciones que van a poder tener en cuenta a la hora de arrancar la escuela. Y también a ustedes que están de su casa, trabajando en la oficina, les puede servir. Aporten. Y valoren la entrerrianada de... La escuela. La escuela, te lo digo. Confía en entrerrian. La escuela, te lo digo. La escuela.